¿Qué haces? Yo no estoy aquí. Estoy quiqueando aquí con los fans. Yo no hago live hace tiempo. ¿Te hace tiempo? Hace tiempo. Mira, los fans necesitan otro tema. Ellos lo necesitan, pero ahora. Ellos no pueden esperar para eso. ¿Oíste? Para todos los fanáticos que te digan que eso lo necesitan. Eso va. Vamos a sacar otro número uno. Yo. Eso va a pasar por los fanáticos, pero vamos a hablarlo bien claro. Lo más cabrón que sabe que es lo más vergüenza que es la que hay mucha gente hablando sobre la situación y la que lo puso claro ante todo el género. Y mucha gente fue una mujer que fue Nicki Minaj. Una mujer, una mujer tuvo que ponerse el pantalón de hombre para hablarle para todos estos raperos que son chotas. Pero, ¿sabes? No vamos a hablar de eso. Oíste, porque después, después van a hablar.